¿Por qué llevo el cabello así? Tengo esas extensiones crespas porque me quería sentir diferente, quería cambiar y porque me hace sentir loquita, feliz. Normalmente no lo llevo así, me gusta más hacerme trenzas, pero pues quería cambiar de estilo, me hago trenzas sueltas, trenzas pegadas. Gracias por ver el video.